Hola ajedrecistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a la sección del tablero educativo de Chess24 en colaboración con Ajedrez con Cabeza, en la que estamos repasando las tablas de multiplicar utilizando el movimiento de las piezas. En este caso vamos a intentar descubrir la tabla del 3 utilizando el movimiento del alfil, que como sabéis se mueve en línea recta por las diagonales. Bueno, os dejamos unos segundos para que intentéis descubrir y pensar qué camino tiene que recorrer el alfil para pasar por todas las casillas de la tabla de multiplicar el 3. Venga, os dejamos unos instantes para pensar. Fantástico, estamos seguros que lo habéis descubierto, que habéis guiado el alfil por toda esta tabla de multiplicar. Bueno, empezamos. El alfil está en H8, como veis, y empezamos con 3 por 1, 3, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, y 3 por 10, 30. Lo hacemos un poco más rápido, seguro que habéis descubierto el camino del alfil. 3 por 1, 3, 2 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, y 3 por 10, 30. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido la tabla del 3 o la hayáis repasado con el movimiento del alfil. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la sección de tabla educativo de Chess 24.